¿De quién se trata el corazón? Me muero, me muero ahora mismo Hola vecinitos, soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Tomodachi Live Bueno chicos, hoy es el capítulo número 50 Nunca pensé que llegaríamos hasta este número de capítulos chicos Y lo que nos queda, lo que nos queda porque estamos a punto de completar todos los apartamentos Pero después la serie seguirá un poco más para ver si conseguimos más bebés Que Javi encuentre pareja, que se case más gente, que se enamoren más personitas Chicos quiero, me está encantando esta temporada y le tengo mucha fe Creo que pueden salir cosas muy chulas al final de la temporada 2 Bueno chicos, a ver, tengo que anunciar el ganador de la pregunta ¿Qué ropa confeccionó Leven para SAG? Lo adivinasteis todos, ella le hizo una camiseta doble con encaje de flores Y el ganador, ganadora en este caso del sorteo ha sido Cracky Crossing Enhorabuena por favor Cracky, envíame lo antes posible el código QR de Tumi Por email a losjuegosdeleven.com Y bienvenida a la isla Nintendo Chicos, hay un corazón, hay un corazoncito en el edificio ¿De quién se trata el corazón? Me muero, me muero ahora mismo Brenda por favor, chicos por favor cruza todos conmigo los dedos Brenda que se quiera declarar a Javi, por favor que sea Javi, que sea Javi, que sea Javi Vale, a ver, antes de este super salseo que me tiene ya alucinando Vamos a conocer al nuevo Mi que ha entrado a vivir a la isla Nintendo Hoy, lo tenemos por aquí en la planta 12, es José Pro, está en su apartamento No me ha dado el código QR de Tomodachi, así que no trae ropa, ni trae ningún apartamento, ningún decorador Pero no pasa nada porque vamos a solucionarlo ahora mismo, José ¿Qué te puedo dar? Por ejemplo, el chaleco de rombos te quedaría super mono, no me digas que no Chaqueta, chaqueta Mira, estoy entre la chaqueta salvaje que no se ha dado a nadie Sí, mira, te la voy a dar, hace un poquito de calor, sí, es verdad que a lo mejor el chaleco estaría más fresquito Vamos a ver la chaqueta salvaje, ¿te gusta? ¡Sí! Le gusta bastante, me alegro, me alegro, José Perfecto, pues ahora vamos a darte una habitación, a ver si tengo cosas chulas ¿Qué tengo por aquí? Banda musical, cactus y oficina Pues mira, ya que llevas una chaqueta salvaje, te voy a dar el interior del salvaje o este, por supuesto que sí Toma, interior cactus A ver si te gusta, ¿qué tal? Bueno, he dicho el salvaje o este Sí, pero aquí parece colorado, no sé Podría ser también México Sí, venga, va, enséñamelo A ver si vemos Sí, yo digo que sí es el salvaje o este Míralo, esa carreta Mira, y además, esto es muy cañón de colorado ¡Qué divertido es verlo todo! ¡Mira el atardecer! ¡Qué bonito! Y mira, mira el polvillo por ahí Por el suelo, que genial Pues nada, José Bienvenido a la isla Espero... Lo matarás es impecable Pues mira, que tienes un montón de polvillo por barrer Pues José, espero que seas muy feliz Y nada, y que hagas un montón de amiguitos Y ahora sí, por favor, chicos Voy a cruzar todos mis dedos Y espero que vosotros hagáis lo mismo Para que Brenda, ese corazón Sea para quien yo estoy esperando que sea Chicos, capítulo 50 ¡Capítulo 50! Bueno, vamos a ver Si se trata del amor Puedes hacer lo que tú quieras Brenda, por favor, Brenda Por favor, por favor, por favor, chicos Dime, Brenda ¿Quién te gusta? ¡No, Brenda! ¡Brenda, no! ¡No! ¿Por qué, Brenda? ¿Dónde está Javi? ¿No te llevas bien ya con él? Ay, ha bajado tu relación con Javi ¡Jo, chicos! A ver, justamente ayer Dan fue abandonado Pero por un bug del juego No se deprimió ni nada Brenda Yo tenía esperanzas contigo Y ya sabéis, chicos Que yo tengo la filosofía De dejar libres a vuestros mis Y si se quieren declarar a alguien Que se declaren Así que no tengo otra opción, chicos Brenda, adelante Declárate Solo espero No, claro, no puede pasar Te iba a decir Espero que de repente aparezca Javi En la escena No, pero lo único que podría pasar Es que aparecieran chicas En la escena Así que Vale, ve a Brenda Adelante ¿Cómo puedo declararme? Brenda, ¿te vas a declarar? Alguien me dijo que Que se declararan Con un regalo Y que le dieran monedas De oro o plata O eso fue para Javi No, no me acuerdo O si fue en general para Javi Pero creo que ahora mismo No tengo ninguna moneda Vale, pues Lo vas a hacer Con orgullo Venga, va Hace tiempo que no lo hacemos Con orgullo ¿Y dónde lo haces? Pues, ¿qué tal si lo haces? En la cafetería Venga, va Sí, Brenda Vamos a ponerte Un poco más mona ¿Vale? Que tú siempre vas mona Pero si te puedo poner aún más Mira, el vestido de lana Te queda muy bonito Y ya está No tienes nada más Pues nada Brenda, toma Súper mona Con tu vestido de lana Miela Brenda Casi estoy deseando Que no salga bien Fíjate que cruel soy Ay, de verdad Bueno, por ahí Uy, veo a Cibi Vamos a ver Y Nere Ay, Dios mío Que puede salir de aquí Brenda Bueno, uno de los dos tiene Así que voy a hacerlo yo Ay, Brenda Dios mío ¿Dan? Vale Bueno, Dan Dan ha encontrado el amor De un día para otro Bueno, no es por nada Pero ya es la tercera novia de Dan En lo que va de serie Y por cierto Se lo ha pedido delante de Cibi Que con Cibi La cosa no iba muy bien O sea Creo que decía algo así Como que no quería saber nada de ella Pues chicos Brenda Está saliendo con Dan Vamos a darle a Brenda Un teléfono móvil Ya está No voy a decir nada Y Qué mal chicos Qué mal ¿Qué me vas a dar Brenda? Yo pensaba que podías tener posibilidades Con Javi Pero estoy un poquito desilusionada Ahora mismo Pues nada Dan Primero estuvo con Cibi Después estuvo con Lu Y ahora está con Brenda Este Dan Bueno Y tenemos por aquí una amistad Midna No estás enfadada ¿No? Midna ¿Quieres conocer a alguien? ¿O quieres presentarle a alguien? ¿A alguien? Bueno ¿Qué tal? Por cierto ¿Qué tal tú conmigo? Confianza Vale Y cuéntame ¿A quién quieres conocer? Me gustaría que Nere conociese a alguien ¿Quieres presentarle a Nere a alguien? Madre mía ¿A alguien que no conozca a Nere? Me parece genial Pues Anaya Genial Venga ¿De qué pueden hablar para llevarse bien? ¿De qué pueden hablar Anaya y Nere? Dejemos que sean ellos Quienes elijan Vamos a ver si consiguen encontrar un punto en común Nere y Anaya Yo pensaba que Nere ya conocía toda la isla Pero parece ser que Anaya todavía no lo conocía ¿Vale? ¿Están hablando? Creo que Anaya no encuentra el punto en común con Nere No Nere tampoco Creo que no está funcionando Pero bueno Yo de la isla me lo espero ya todo Vale No chicos No han conseguido encontrar puntos en común Nere y Anaya Así que no han conseguido hacerse amigos No Ya me ha dado esa sensación Mirna ¿Qué te cuentas? ¿Cómo te voy a decir Kursi? Por favor ¡Qué preciosidad! Por favor Mirna Me encanta verte de bailarina Pero es verdad Que nunca te cambias ¿No tienes más ropita? A ver Espérate Vamos a ver Si tienes más cosas ¿Tienes de animadora? Kami ¿Sí que tienes? Bueno pues Si eres tú voluntariamente Que no te quieres cambiar Ya es otra cosa Vale pues Nada Voy a darte algo más Ya que estamos Que no tienes nada con pantalones Te voy a dar algo Con pantaloncitos Por ejemplo Por ejemplo Mira Te voy a dar la camiseta Con bolsillos Así amarilla Toma Mirna Que bonita vas a estar Ay me muero Que mona Por favor Vale chicos Tengo peticiones para hoy También que he destacado De entre todas las que tenía Y además Tenemos que seguir Con el proyecto De las De la compatibilidad De los mejores amigos Pero es que me ha parecido Ver una amistad A ver No me refería a esta Pero bueno Dei ¿Quieres conocer a alguien? Creo que teníamos una amistad Por la parte de De las casas Buenos días Dei ¿Qué tal tus amistades? Bueno Veo que Conozcas a bastante gente ¿Quieres conocer a alguien nuevo? Pues claro que sí ¿Quién se puede llevar mal con Cibi? Yo pieno lo mismo No entiendo Nintendo Os tengo que enviar una carta Para preguntaros A qué queríais conseguir Con esta Esa acción O sea No Sigo sin entenderlo Vale Por aquí No tengo más amistades Jotillo Sí Sí que hay una Luis 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 Cuéntame ¿Qué tal te va con Ayasa? ¿Quiere casar? Bueno 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 Luis Cuéntame ¿Quieres conocer a alguien? ¿O quieres presentar a alguien? En serio Nintendo Atentamente Eleven ¿Por qué? ¿Para qué vale esto? O sea Ya he probado incluso Las tres respuestas Esperando que Pasara algo diferente Pero es que No pasa absolutamente nada Sí Ahora tengo curiosidad Mentira Luis Mentira Chicos me encantaría saber Vuestras teorías De el por qué ¿Para qué vale eso? O sea ¿Para qué vale que me digan Creo que me llevaría bien Con no sé quién? Y yo digo Sí Vale Me entra curiosidad Vale Jamás lo van a hacer Nunca Nunca En fin Pilarín Vale chicos Pues no sé si era No sé si era Luis No porque Luis no está casado A ver Ya no tengo la Ya no tengo la amistad Me suena que era por la casa de aquí De Esteban y Kendapa Pero claro No ¿Quiénes están en casa? ¿Sagi Leven? Alucinando viendo la tele Mira, mira Como flipan Y tenemos también a Jonathan y Aita Ay por favor Bueno Os dejo solos chicos No me ha salido ningún corazón En las casas Para decirme que quieren más hijos Mira Hoy voy a hacerlo a la inversa Antes de empezar con los Con las peticiones Vamos a ver las novedades Vale Gafas de buceo Mini sombrero Copa Pasada de manzana Voy a comprar la manzana En diferente color Esta bien Vale Ay Y una negra Manzana negra Vale Y ya está Porque para gastarme dinero Para cambiar el color Me da igual Vamos a seguir A ver ropa Que tenemos de novedad No hay novedad En comida Por cierto Camisa de cuadritos Camisa de topos En diferente color Jersey de cuello vuelto Y uniforme de portero Pues voy a ver la de cuadros Si acaso Si venga En roja Vale Pues ya está Que pocas novedades soy Y creo que voy completando El catálogo poco a poco Y en interiores También tenemos novedades Vamos a ver Tenemos el interior de cárcel Oh Dios mío Oh Dios mío Vamos a castigar a alguien 35 euros Y también tenemos Interior mujer moderna Ulala Vale Lo voy a comprar también Y después Catálogo especiales Ay El prehistórico Todavía no me Que chulo eh El prehistórico Todavía no me llega Son 3000 Vale pues nada Yo sigo ahorrando Igualmente robot Y bueno Tenemos el interior Mujer moderna Y el interior cárcel Bueno chicos Y actividades Mercado mañanero A ver que están vendiendo Estamos Estagona vendiendo Castañas confitadas Pues mira Ya tengo Pero bueno Te compro una Y ahí está marquitos Pensando si comprar o no Vale chicos Vamos a ver Vamos a la segunda planta Vamos a ver Las mejores amistades Las que ya hayamos mirado Evidentemente No las voy a volver a poner A ver por ejemplo Emi Emi acabo de ver Que era la mejor amiga De alguien Y veo que está malita Emi De quien eras La mejor amiga Que te acabo de ver De Luis Vale Pues mira Me la voy a apuntar Cuéntame Que te pasa Te duele la barriguito Por favor Emi Te voy a dar ahora mismo La medicina Para la tripa Toma Que siempre se me va acumulando Tengo 26 Ojalá tener 26 Sartenes Y máquinas de coser Porque ahora Todas las peticiones Son de Dale una sartén A no se quien Y lo que cocine Se lo das a no se quien Dale una máquina de coser A no se quien Y lo que haga Se lo das a tal Y así Y así chicos Pero supongo que Es lo que os dije una vez Creo que es porque No hago muchos Muchos favores De este tipo O sea Me centro en las peticiones Y luego pues me dicen Pues no te voy a dar nada Te voy a dar una cometa Emi Toma Para que la disfrutes Me encanta Me encanta el ovni En la cabeza Te queda genial Que te cuentas Oye pues te echo un favor La familia O los amigos Mira yo tengo un dicho Bueno tengo un dicho No es un dicho muy viejo Que los amigos Son la familia Que tu eliges Y es totalmente Cierto Totalmente cierto La familia ya es Lo que te toca Hay familia buena Familia mala Y en todas partes Vamos a ver Silvitas Silvitas ya te puse Estas con Anaya Vamos a buscarte Silvitas ya te puse Dios mio Y con Ricardo Esta con su Con su churri Con su cari Y con Anaya A ver A Silvitas ya la pusimos En el test de compatibilidad Porque su mejor amigo Era Alex Donut Me he salido totalmente Del edificio Vale Así que Silvitas ya la hemos visto Space También su mejor amigo Saco También lo vimos Cidi Cidi ¿Tú tienes mejor amigo O mejor amiga? ¿Qué te cuentas? Cidi ¿Tienes un problema? Su mejor amiga es Moon Vale pues me lo voy a apuntar Porque a Cidi Y a Moon También las vamos a poder ver Cidi Y Moon Vale Cuéntame ¿Qué problema tienes? ¿Qué tienes en la barriga? ¿Qué tienes en la barriga? Pues me imagino Que estará vacía Cidi Vacía totalmente Mírala Ay qué cosa ¿Y qué tienes en la cabeza? Yo sé que no es nada Del otro mundo No es nada del otro mundo Y vas a subir No Qué poca felicidad Que te haya visto la barriga ¿Y la cabeza? Tampoco tienes nada en la cabeza Y si te digo Siéntate 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 Ay No No me funciona Cidi Quiero que hagas Ay Ha dicho algo Así Y ahora gira Ay Bibi Bibi Me encanta Me encanta Bueno Bibi Después vemos tu compatibilidad Con tu mejor amiga Madre mía Sigue dándole Sigue dándole A Lexri Que está con Doremi A Lexri ¿Tienes mejor amigo? ¿Mejor amiga? Que bien te sienta El pescado en la cabeza Oye No No tienes mejor amigo ¿Qué tal todo con Doremi? Uy A Lexri Que no estás muy bien Con Doremi ¿Qué te cuentas? Estoy cansada de este peinado ¿Qué te pareces? ¿En serio? ¿Me contengo o no me contengo? Ay A Lexri No te preocupes Que esto después se quita Con un baño Se te quita De un color molón ¿Qué te parece? Rosa molón Además Pero Te voy a poner más fuerte De todos Fucsia directamente Muy bien Pues venga Si total Con el pescado Tampoco se te va a ver Tampoco te preocupes ¿Qué tal? Oye Te queda muy bien Alex Planteatelo En la vida real Te queda genial Y con el pescado Aún más Pues nada Alex parece ser Que no tiene mejor amigo Así que voy a seguir Por la planta Vamos a ver A quién tenemos por aquí A Carni Carni Me imagino que sí Que tendrá Mejor amigo Mejor amiga Porque conoce a un montón De gente Aita Vale Pues voy a apuntarme A Carni Y Aita Carni Y Aita Perfecto ¿Qué te cuentas Carni? Nos pareceremos Mi doble y yo Yo te diría Que tú dobles Más guapo que tú Pero mira Si pareceros Parecéis A ver Sil que está con Chus Sil tenía Sil está con su hija Ay por favor Sil porque no le presentas A gente a Chus Ay por favor A ver Sil Vente para acá Porque Diría que sí Que tienes mejor Que sí que tienes Mejor amistad Pero ahora mismo No sé No estoy 100% segura ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí hace tiempo Que no te veía No tienes mejor amigo Te voy a dar algo de comer Ya que estás Mira te voy a dar Un guiso de carne Toma Así en agosto Como me apetece Como me apetece El guiso En agosto Y le gusta Bien bien Tenía que haberte dado La ensalada Para seguir con la ensalada Charence Que por cierto chicos Pienso seguir Por supuesto A qué Sil a qué No Venga Pienso a ganar a Sil Pienso a ganar a Sil Venga va Cuando quieras Venga Toma Sil Toma Que te machaco Que te machaco Toma No Dios mío El guiso Le ha dado fuerza No Sil Que te tiro Que te tiro Que te tiro Te tiré Bien Vamos a ver Qué me da A ver si salgo carito Felicidades Gracias Sil Qué me das A ver Qué caja me quedo La grande Venga va Que eso es un totem Sí Un totem Muchas gracias Sil Vale pues Vamos a seguir Porque creo que me quedo Sante un apartamento Ya Luis Luis ya le hemos visto Que era el mejor amigo De Emi Así que Ya está Ya tengo toda la segunda planta Solamente tengo Tres Tres novedades Tres parejas de amigos Vamos a ver Pues primero Vamos a colocar A Emi Y a Luis Aunque me va a hacer La compatibilidad de amor Ya sabéis Vale por una parte Ponemos a Luis Y por la otra Ponemos a Emi Que Emi me viene Como Nirleth Vale Hacer test Hablando de De cambio de nombres Tengo una petición Que no sé si Uy 4% Imposible No es tan interesado Ser uno en el otro Vaya vaya Tengo una He dicho vay Vaya vay Verdad Tengo una petición Que no sé si voy a poder A ver Hacer De Kuroneko Que luego lo veré A ver Después tenemos a Cidi Y a Moon Vale Cidi Por una parte Vale Y por la otra Moon Moon Vamos a ver 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 Un 12% Como el perro Y el gato Aunque se entiendan Los puntos de vista De la otra persona No significa Que se compartan Y por último Tenemos a Carni Y a Aita Vale Pues por una parte Vamos a poner a Aitana Y por la otra A Carni A Alberto Vale Pues vamos a ver Carni y Aita A ver Que tal estos dos Aunque es de amor 47% Pareja sin mucha pasión Ambos se sienten mejor Cuando están alejados El uno del otro Bueno Pues parece ser que por ahora Lo que Las mejores amistades No son realmente Tan tan buenas Como parece ser En el juego Vale chicos Y tengo Tengo una amistad Aquí Vamos a ver De quien se trata De Mirna Mirna ¿Quieres conocer a alguien? Uy que cosa Que mona Va con su ropita nueva Cuéntame Mirna Si te acabo de ver Ahora mismo Me alegro un montón Cuéntame ¿A quien quieres conocer? Ah Te quieres ir con Nilin a algún sitio Pues mira Ahora Así en agosto ¿Qué tal si vais a la playa? Que buena idea Ay pues ahora Los voy a seguir Le ve la stalker Vamos a ver Que hacéis en la playa Y se va directamente Sin dejarme Que me vaya A ver Ha bajado a la playa Vamos a buscarla Estará con Nilin ¿Qué estáis haciendo? Ay no Me muero Están haciendo Una montañita Con un túnel Y allá atrás veo a Emi Y no te sé decir ¿Es Space? El que está al lado de Emi No te sé decir Que monos Por favor Me encantan Vale chicos Pues a ver Voy a intentar hacer la petición Que me ha hecho Kuroneko Pero no estoy segura De que pueda hacerla Para probarlo Tengo que irme fuera Tengo que irme al ayuntamiento Porque Kuroneko No sé si lo sabéis Me mandó su Mi Con el nombre de Hitoja Y me ha pedido Que le cambie el nombre No estoy muy segura De hecho mucha gente Me ha pedido Que haga cambios En sus Mis Pero yo diría Que una vez me pasáis El código Ya no puedo cambiar Nada A no ser que sea Como se pronuncia A lo mejor El El este El nick A ver Hitoja Semoil Semoil Vale Editar ¿Qué te puedo hacer Hitoja? ¿Qué te puedo cambiar? Por ejemplo Del nombre Te puedo cambiar Esto Pero no te puedo cambiar El apodo Que es como Te van a llamar A ver Te voy a poner Kuroneko Aquí Kuroneko ¿Vale? Y de Y voy a hacer Que Hitoja Lo pronuncien Como Kuroneko Es lo único Que te puedo hacer Kuroneko ¿Vale? Kuroneko Kuroneko Ya está No puedo cambiar El sexo Porque muchas veces Muchos me habéis pedido Que os cambie el sexo No puedo hacer eso Y Y ya está Porque la La forma La forma física Tampoco ¿Otros ajustes? ¿Qué es esto? No Compartir No compartir Pues ya está chicos Esto es todo lo que puedo hacer Lo siento Kuroneko A partir de ahora Ya sé que te voy a llamar Kuroneko A que pongas Hitoja Y ya está Mira Fijad Limoncillo Vale Esa era la petición De Kuroneko Vamos a ver Porque tengo por aquí Ay Tengo una petición De Sammy Chicos No sé si Sabéis O recordáis Que en el directo Le di una Una máquina de coser A Whitney Y E hizo un disfraz De robot Genial Que la gente Después dijo Que se lo diéramos A Sammy Y Sammy Me ha pedido Que hagamos La inversa Que ahora Le dé a él La máquina De coser Y que lo que haga Se lo demos después A A Whitney Así que a ver Sammy Tú estás En la 707 Bueno casi Está aquí roncando 707 Aquí está Sammy Con su traje De furry Bueno a ver Sammy También que sepas Que me están pidiendo Que te ponga De hamster Para que sepas Es que yo no sé La gente le encanta Poner de animalito Y con poca ropa Sammy Háztelo mirar Vamos a ver Vamos a darte La máquina de coser Que por cierto chicos Es la última Que me queda Lo digo porque Tengo un montón De peticiones De gente que me dice Dame la máquina de coser Y lo que Lo que cosa Se lo das a no sé quién No consigo chicos No consigo ni sartenes Ni máquinas de coser Así son las cosas Vamos a ver Qué haces para Whitney Te va a encantar Whitney Que lo sepas Que no te tiene Nada de rencor Por lo del robot Vas a estar Marcando moda Whitney Sea lo que sea Te vas a poner Así que Vamos a ver Qué es No Disfrade Requiere para ir de fiesta Que urtina Perdona Sammy Que sepas Que el disfrade robot Estaba mucho mejor Que eso Que sepas A ver Whitney está En la 1102 Creo que me ha quedado Bastante bien Si si Te ha quedado genial Vamos A Whitney seguro Que le encanta Vamos a dárselo Vale Esta pequeña venganza Así en frío De Sammy Creo que ha funcionado La 1102 ¿Dónde estás? Aquí estás Whitney Madre mía Con lo guapo que vas Whitney ¿Sabes qué? Acabo de tirar Un pensamiento Un poco loco Estoy pensando Que con la ropa esta Que te voy a dar Me recuerdas A esos que hacen Un montón de acrobacias Con sus motocicletas Y tienen programas De la tele En plan de Salta al cañón Salta al no sé qué Madre mía Ya verás Vale Tonterías aparte Vamos a ver ¿Dónde está? Era un disfraz ¿No? Aquí está Disfraz de rockero Es que ni siquiera Es traje de rockero O ropa de rockero Es disfraz No le ha gustado Ah creo que vas De Elvis Puede ser Pero de Elvis Así en plan rojo No le ha gustado Mucho Eso que a ti te encantó El Míralo Yo digo que sí Que puedes montar Un espectáculo Donde estás ahora mismo Puedes montar un espectáculo A Sammy Sí que le gustó El disfraz de robot Pero a Whitney No le ha gustado El disfraz de rockero Sammy GG Buena venganza Vamos a ver Tengo A ver Una petición de Yasnia Que me lo ha pedido Yo creo que en cada capítulo Me lo pide En cada capítulo Chicos Así que Vamos a hacerlo Ayasab ¿Dónde estás? En tu apartamento Voy a entrar Ayasab Voy a entrar Vamos a ver Lo primero es lo primero Uf Te falta un montón Para subir de nivel Y canciones que tienes No lo tienes todavía Vale Vamos a ver Me han pedido Es que claro Me la ha pedido No sé cuántas veces La pobre Y al final ya es de Venga va Vale Vamos a darte la ensalada Primero Ayasab Vamos a darte la ensalada Challenge Así Vamos a ver Si te encanta Y es tu favorito Oye Pues sabía muy bien Dice Ayasab Bueno 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 Pues ya es Ya es un logro Vamos a seguir A ver Más cosas Te voy a dar Pues no sé Por ejemplo Te voy a dar una cinta Para el pelo De color blanco Toma Voy a intentar Ayasab Que subas de nivel Y después te vamos a dar Una canción Y después Vamos a hacer Que cantes Esa canción Pero antes Tendré que cambiarte De ropa Porque me hace Me hace ilusión Que la cantes Con una ropa En concreto Vale Después Vamos a darte algo más Algodón de azúcar A ver si conseguimos Que subas de A ver si conseguimos Que te guste Y subas de nivel ¿Qué tal? No te gusta Algodón de azúcar ¿Ves? El algodón de azúcar Es otra cosa Que a los mis No les gusta mucho Por lo menos a los míos No sé Porque el azúcar No les gusta mucho A ver ¿Qué tal? Vale Esto Sabía bien ¿Vas a subir de nivel? Todavía no Ayasab 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 Me queda Pues nada Una última oportunidad Para darte algo De beber Toma Tómate A ver qué tal Y si no Tendré que darte Sí Vale Te gusta Sabía muy bien Yo creo que ya sí ¿No? Vale Sube a nivel 9 Ayasab Te vamos a dar una canción Y la vas a interpretar Ahora mismo Heavy metal Agüita Toma Ahora te voy a cambiar De ropa ¿Vale? Te vamos a poner En la isla de hamster Toma Que mona va a estar Por favor Y vamos a hacer Que interpretes La canción De heavy metal Venga va Heavy metal No voy a cambiar Nada ¿Vale? Y venga Oh Dios mío Apocalipsis En el salón Tenemos a Justin Bieber A Silvitas A Leven Y a Nere La desolación La desolación Seguro que no habéis visto nunca A un hamster cantando heavy metal Dios mío Me ha encantado Me ha encantado la parte de Me despierto a mi madre Eh sí Despierta que voy a fregar Oye muy bien Adiosab Me ha gustado mucho La verdad Y bueno Yasnia Muchas gracias Porque ha estado genial La petición Vale Tengo una otra amistad Por aquí Carni Se ha enfadado Carni ¿Con quién te has enfadado? No puedo verlo Vale chicos Es que siempre están con enfadados De verdad Vale pues Claro que lo que tengo aquí Son máquinas de coser Y sartén también Vale pues voy a hacer otra Que tengo por aquí Mimi Vale Mimi ¿Dónde estás? En la 901 Vale Mimi es de las que me ha pedido Sartén Y máquina de coser Para darse a otras personas Pero es que no No tengo Lo siento La única que tenía Se la quería dar a Sammy Para que se pudiera vengar Como también me has pedido Una cosa que sí Que te puedo dar Lo voy a hacer Te voy a dar la ensalada Y así de paso Seguimos con el ensalada challenge Claro que sí ¿Qué tal? ¿Estaba bueno? Lo siento Lo siento Vale Lo que voy a ver ahora Es la pelea ¿Verdad? De Carni Sagi Eleven Estoy enfadada Con Carni Sí Mira como está enfadada Pero sigue Pero sigue Súper calmadita Estoy enfadada ¿Qué ha pasado Eleven? Y estas que muerdes Vaya vaya Tú has comido ya ensalada ¿Verdad Eleven? Reconciliaos Eleven Voy a intentarlo Pero como después Te de Yo voy a hacer calabazas Mira La ensalada no la has probado todavía Toma Eleven Ensalada ¿Qué tal? ¿Te gusta? Esto es imposible Eleven Te vamos a dar otra cosita Vamos a ver ¿Qué tal? Unos churros ¡Qué buenos los churros! Eleven Verás que bien Te va a sentar esto ¿Churros? Sí Le encanta Por supuesto A quien le gustan los churros Por favor Lo tengo con chocolate Vale Va a hacerlas A intentarlo Por lo menos A hacer las paces con Carni Vamos a ver Si lo consigue ¿Pero qué os ha pasado? ¿Os habéis peleado por un peluche otra vez? A ver qué tal Dice Hola Carni He pensado en lo que he hecho Y me arrepiento Pero quiero que sepas Que en realidad tú tienes la culpa Lo siento Carni Me perdonas Así vestida de mariquita No te doy pena Sí Me perdona Vale Genial Pues nada Se han podido reconciliar Así que No tengo que estar aquí Consolando A Leven Me alegro Me alegro Bueno Leven No te va a dar para subir a 22 ¿No? Me alegro mucho Y no tendrás por ahí No sé Una sartén O una máquina de coser Que darme ¿Qué me das? A ver Medicina para el catarro No te digo yo No te digo yo Pues nada Leven Aquí te quedas viendo la tele Qué pena Estabas antes con Sag ¿Se ha ido a trabajar o algo? Bueno chicos Pues aquí voy a dejar el capítulo de hoy Espero que hayáis estado atentos Porque ahora viene la pregunta ¿Qué me se ha podido vengar? Uy que ha pasado Hemos cambiado a Sag Eleven Ay ha vuelto Ha vuelto Sag Míralos ¿Qué me ha podido cobrarse venganza hoy? ¿Lo sabéis? Bueno Me lo dejáis abajo En la caja de comentarios Y mucha suerte En el sorteo Y bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir viendo Las aventuras de la isla Nintendo En Tomodachi Life Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.